¿Cuántas gastreías? No, 50 ¿Si cabe otro? ¿Es país o qué pedo? Si, si, si ¡Qué bien! ¡Citano! ¡Súbete, wey! ¡No, wey! Pinche Kitano ¡No, wey! ¡Arriba no! Ya, vámonos Ya estaba muriéndose el Kitano, eh De hecho, ¿sabes qué? Tienes que dar una bandita porque ya ando petándole, eh Ok Eh, estoy cansado, wey Cinco gazas y te voy a dejar dos de Cámbiate de volada Métete de chover Y ahorita nos lleva, no? Agárrate todas las cosas, todas tus cosas, la mochila primero y todo lo demás Armas y todo lo demás Ahorita te doy balas Un nuestro Yo, 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 fui, yo, fui Pero acá hay un nuestro A ver, dale Ya, ya, cae, ya, cae No, pues ya Ok Ok Ahorita te doy este Esta, ya la súbete Ah ¿Qué traes? ¿380? ¿O el sniper? Eh, 308 y... Shotgun Ok Te doy Te doy unas 30 de shotgun Y... ¿el sniper dices 308? Si Oye, hay una camioneta, no? Abajo Abajo Agarra esas balas Aja Con cuidado, wey, man Okro es una que ya está ahí, wey Pero ahí date una vuelta, wey Ahí viene una, pero ahí viene Ahí viene Listo Ahí vamos por ahí, ahí vamos por ahí Listo, listo, listo No, no, no te habrás bajado Tírale, 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 tírale Pinchoso Me chingo de la puta, wey Vamos, porque acá andan, acá andan unos grupos Traen todos armas en la mano Con el rifle, con el rifle, sí Mierda, se fue, wey A la verga Va uno, va uno, va uno ¿Nos seguimos o qué? Súbete, wey, súbete ¿Se vinieron para el norte o se fueron para el sur? Ellos Está yendo otra vez Hacia plaza otra vez Para el este, ¿no? No tiene turbos, está malo O sí, wey Ok, ellos vienen para acá, entonces Sí, vienen, va, va hacia... Sí, wey Y si los esperamos por aquí, wey Sí, 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 de nuevo Pero mira, bájate aquí Antes de que den la vuelta Aquí Por aquí, por aquí, por aquí Nada más escondidos, wey Espérame Déjame, nada más recargo las armas, wey ¿Por qué no? ¿No lo ven por ahí? Aquí, a ver si va a coger No, no traemos No tenemos Pero ahorita te... Te damos unas Y este vato, wey, no se va a llevar el carro, wey ¿Puedes caer? ¡Gitano! ¡Bájate, gitano! Ok Ahí te damos un arma, wey ¿Cuál? Espera, espera Espérate, Dani Allí te van a mirar, wey Estamos nosotros hasta la vuelta de G6 Ok, están en la granja casi Sí Sí, nosotros en la granja ¿Ya casi llegan o...? No... No, no, todavía no Verde esto se va a poner cabrón, eh Ahí va un perro, eh ¿Qué son? ¿Jeep? No, es una troca verde igual que el anoso Métanse, métanse, vamos, vamos más a mano A nosotros todavía nos falta Vamos más para allá, wey ¡Súbete! ¡Súbete! Nos van a ver hablando por el chat, wey Ah, nos van a ver Wey Te tiene que ver el humo, da, wey Si miramos nosotros el humo, nos paramos en puntiza Para darle con Sniper ¿Ya los perdieron de vista ustedes? Sí Sí, nosotros no, no Hola, wey Pon atención, Nani, a los alrededores A ver Yo me fui con el lado derecho, wey Y tú en el lado izquierdo Aquí viene, aquí viene, aquí viene enfrente Oh, aquí está enfrente Sí, sí, sí O sea, alcánzalo, alcánzalo, wey Que le disparen Va hacia ustedes, wey Nosotros llegamos aquí donde está este pueblito Nada, alcánzalo, alcánzalo Aquí sí quieren, espérense, aquí espérenlo Aquí viene un vato con un oso, mira Oh, shit ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se suicidó Ah, no, igual que no Ya salió, ya salió Se volteó, se volteó Se volteó, se volteó Se volteó, se volteó Se volteó, se volteó Allá está, en la derecha, en el puente, en el puente Vamos, 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 vamos ¿Y el del oso dónde estaba? Aquí a la derecha ¿Lo mataste? Sí, 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 muerto, muerto, muerto Cúrate, cúrate, cúrate ¡Ah, huevo, wey! Acá, no mames, este wey si venía ahí en pinche carajo Ah, ya los mire, ya los mire Nosotros somos estos, ustedes son estos, no? Sí, 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 sí Ahí tiene armas a lo verga, eh, sí, wey Oh, dénsele a este vato Ah, sí, ahí está Ahí, aquí, aquí está, aquí está Ey, ahí mataron a uno, agarra las balas y las, las armas Gita el pelo Gita el pelo, agarra se va allá abajo, wey Asalt Güey, ya tengo una bala de escompeta No, ves, ahí ves, ya lleva un arma Aquí en la bengala, wey ¿Alguien trae comida? A ver, deja ver si yo traigo, no, ni de pedo A ver, sí, hay una, toma Ahí te va, eso El wey se apendejo, ah, se quedó el wey Irla, wey, ¿auntas? Es que se volteó con los picos Ya, ya, déjalo, ya, déjalo, ya Con los picos Ahí está Aquí hay unos pantalones, corta Está, está en la zona esa pinche de comida, ah, pero bueno Yo traigo de carne A ver, déjame una, déjame una En el suelo Vamos por el wey que iba corriendo en China, wey, para allá, vamos Vayan, vayan ustedes por el Ahí está, mira, rey Ah, espérate, espérate, espérate Salganse todos, los voy a invitar al clan A ver, a Dami ¿A clan MIM? Aquí está, mira, rey Da, veja que pueda Ni Ok, ya, a ver, a Pit ¿Cómo te llamas, Cotto? No, 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 no soy el Cotto No soy el Cotto No soy el Cotto A ver, a MIM, whatever No, aprieta la Y ¿Entonces me meto, Y? A ver, a MIM, whatever Si Ah, ok, ah, ah, ya es un tropeado, wey Ah, ya es un tropeado, wey Te ve chingón A ver, a ver, voy a ver que tan lejos se nota el pinchenando Ah, gitano, a ver, gitano Ok, carne Si, 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 el rey Oh, si, wey, si se nota desde bien lejos, wey Vamos, vamos por el morro ese, wey Ok, ah... Agua, sea, agua, sea, agua, sea Ahí va un poco el PIN Ahí va un poco el PIN Si derecho, se debe haber metido a los primeros, wey Espérenme, dejen a crafteo Ustedes denle el voto de craftear este gasolina Pregúntale a este chava si no tiene este... Ray Call, wey ¿Quién es Ray Call? ¿Quién es Ray Call? A que estar en este... si por aquí no mames ahorita la bodega estamos siete cabras encargados y de ahí mato uno al lado derecho ahí se ve que mató a alguien va a haber zombies va a haber sonido más para abajo vamos sirve que miran el vehículo o no pero ya bajamos por el otro lado no por ahí como quieran pero donde creo que sigo pareja no me asomo aquí a ver si hay algo un battle que está por el puente ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está allá miren en medio de las fábricas al lado derecho al izquierdo al izquierdo lo mataron? no güey no no dale dale no hay forma de que se escape no hay forma de que se escape del primera fábrica esta de aquí güey en esa de la de abajo va a salir por la parte de enfrente reyes vete por la parte de enfrente vamos a la quedo voy a salir eh donde están ustedes? abajo estamos abajo al quimero me quedo yo al quimero me quedo yo A ver, vamos a ver nosotros. Creo que aquí está el puto atrás. Es que no se puede salir. No, güey, no está. Ahí está atrás, ¿no es este que está encuerado? Ah, no. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no. Te digo que está encuerado. Ah, está aquí adentro, vete. Vamos para acá adentro. Sí, está adentro, güey, escondido. Ahí está un oso, eh. Ponte trucha. Si te lo quiero chingar para ir a quitar la carne, güey. No, güey, por favor. A ver, déjamelo ahora a mí. A ver si me mata también. No, güey, no está. Uy, parado, están disparando. Uy, están estirando. No, sí, sí, sí. No, no, no. Le vamos a quitar la carne. Así me fue, ¿no? No, andamos bien. ¿Dónde se fue ese puto, güey? El se hizo un vato acá en el stream. Fui yo o hay un vato por el puente. Si era un vato. Buen puente, güey. No, güey, no hay nada. No se desangraría. No se desangraría. Es que antes... Me gustaba cuando antes se escuchaba la cancioncita, güey. Sí, güey. ¿Llegas a mirar esa, Coto? ¿Cuál? Que cuando matabas a alguien se escuchaba una cancioncita. No, no, güey. Fue un parche anterior. Si quieres ahorita, tú, este rey. Si la vamos a dar vuelta aquí, güey. Vamos por el pinche Fearful que está ahí otra vez, güey. En el respawn este, güey. Es que es el único que da más, güey. Ahorita ando bien todavía. Es que yo trae... Yo si cargo para hacer Biofuel. Nada más que les di cinco a estos chavos y me quedé con cinco. Ok, nosotros estamos arriba de ustedes. Ah, cabrón. Yo no. Pues vamos a... a... a la Baza del Sur. Por allá andaba el otro. Un jeep. A la derecha, denle a la derecha. Dice... Princes, comenten que me aburro. Jajaja. Es cierto, negros. No se pongan a caer. Jajaja. De Nicklets. En serio que... Oye, esos que les volamos la base... A ver, déjame un paso. Los que les volamos la base no tendrán Turbo para su Jeep. Yo no bajé en esa base. Creo que sí tenían Turbo, Dani. ¿No te acuerdas? No, no. Pero... La... Pero está abierta, ¿no? Ajá. No, está abierta. Ahorita vamos. Están sacando de... Dicen Valley. Buenos... Feliz Día del Niño. A la verga. Ahí está la troca, ahí está la troca. La troca, la troca. No, no. Esa es otra. Ya estaba ahí. ¿Ya estaba? Sí. A la verga. ¿Por qué no la tronamos? Una granadita de eso sí. Al cabo es troca. Sí, sí, sí. A fuego. No. Vamos a ver, vamos a ver acción. Yo tengo una. A ver. Espérate, espérate, espérate. Aquí el que avienta granadas es el rey. Aquí yo pinchis, ve a ver qué pego. Tanto de ladito, ¿no? A ver están si quiero. A la verga, se fue hasta allá. No, la sacaron. 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 Se fue al cielo. Se fue al finchis. Cielo de las trocas a hacer drip. Bola de get low. A bebo, get low. Wey, si hubiera estado ahí como adentro o algo le hubieran tirado una bomba a la fregada. Pero pues quién sabe dónde se fue el vato. Se hubiera encerrado como la otra vez, Dani. Se encierra en el baño o algo. Alguien le abre el otro le avienta la bomba adentro. Abre, abre, le instiguen a la bomba y... Le vuelve a enterrar por ahí. Son bichos, ahorita está mamalona. ¡Uh! Pero creo que tiene suficiente tiempo para salir, ve. Pero si sale pues con escopeta o algo. Solo para Miguel, ¿qué pasa con él? ¿Cómo estás? A Pantera. Agusta, ponemos a Pantera también. Tengan cuidado porque por aquí... Ahí está pato, está pato. Ahí está pato a la tienda. Está en solución. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Pues denle, bajen, bajen. No lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene balas, eh. Por allá, Cotto, por ahí, Cotto. Es un zombie, no mames. Por ahí, Cotto. No, no, no. Cotto, te va a matar, güey. Está enfrente, está en frente. Está atrás de la puerta. Digo, de la tienda. Son dos, son dos. Son dos. Hablaron dos por ahí, no sé. Era gitano. Ah, ok. Se fueron para atrás, se fueron para atrás. Ya, 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 ya. Pobre vato. Vámonos. ¿Quieres hacer? Lo chingaron. Sí, ya. Eh, eh. ¿Qué haces este? ¿Qué haces este? Soy yo. ¿Qué haces este? ¿Quién son ustedes? ¡Jajajaja! 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 Es que tu nombre me espanto, güey, no mames. ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Eso, güey, ya se murieron o qué pedo? Ya, ya vamos al que sigue Espérame, espérame, dejan el pinche oscuro Que me dejaron caerle arriba A ver, güey, tengo botiquines aquí, güey A ver, sí, güey, mínimo Y mínimo No, miras, apenas salí Me puse un putazote, güey Güey, me espantaste, dije a la verga Que quise decir, güey Güey, te he cansado Vámonos Este güey se está deshidratando Puras mamadas Yo tengo botellas, ¿quieres? Sí, entrego tres de agua, güey Despacito aquí, más enfrente Más adelantito está la... Ah, no, tenemos que dar vuelta todavía Faltan estos datos de aquí, güey Faltan los... Los que estaban enfrente, ¿no? Los del agua Sí, 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 ahorita quisimos pasar Pero mejor vinimos por el tío Ahorita pasamos por ahí No sé, hay que pasar lento aquí Lento y... Con cuidado Vengase, vénganse por aquí Para ver si está el... Un jeep El jeepcito de acá abajo Es al lado izquierdo Sí, pero... No más vamos a pasar a ver si está la truca aquí No está... No, eh... Acuérdate que el responde es más para arriba, güey Está en la casa Aparece... Abajar una casa... Sí, sí, sí También Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Jajaja A su madre Es el Cotto que me estaba madreando Dije, ¿y ese encuerado? Verga Yo también te tiré un chingazo Pero yo si no te tiré a dar No le tiraste Bien Ya salte a la verga Es que cuando estaban hablando Ahí saliste Sí, sí, sí. A ver, aquí, 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 güey. Pero es que hay zombis, luego, luego, donde hay huellas. Hay huellas. Entonces uno ya no tiene que andar buscándolos, ya nomás. Buscándolos. Oye, pero por aquí casi no hay zombis, güey. No. Aquí adelantito, donde está el... No sé si quieren cambiar, no trae este... Turbo, pero podemos ir a la base que reidiamos, a varias bases que reidiamos ahí para el Turbo. La de Soto sí tiene un chilo de Turbo. Dices, no, 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 porque no hay Multi, Quas, Quas. Ah, como no, ya deben de echar Multi-Twitch, pero muchas gracias por el Multi-Twitch, para que vean. Ahí estamos en Multi-Twitch. ¿Qué más estás streameando? El Koto, yo y... Ah, Koto. Ah, ok. Entonces nada más, este, gracias por el Multi-Twitch y ellos. A la... A ver, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Te tome. Ah, sí, tiene Coca-Cola. Trenqué? Ay, párate, güey. ¿De cuál necesitas? Los pinches jugos estos energéticos. Ah, yo no traigo... ¿Alguien trae agüita? De coco. Ah, yo, 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 yo. Hubo un poquito de... Ah, si traes este... Blackberry juice posterior al pedo, eh. Ahí está. Agárralo del carro. Ah, ok. ¿Qué necesitas, Gitano? Bueno, ¿por qué la energía... La energía me está bajando en putiza, güey? Gitano, ¿qué necesitas? Está buggeado. Pues no trajes hasta mí, una de dos, güey. Nadie trae miel. ¡No, no, no! ¡A la verga, güey! Nadie trae miel. No, yo, yo. Oh, estás cansado, entonces. Sí, es que está cansado. Eso, ahorita que llegamos a la casa, güey. Oh, vamos a esa base ahí. Acá enfrente. Sí, sí, sí. En las casas también. No, mira... Ah, es que no lo pasamos, güey. Ah, no. Aquí hay un colchón tirado más adelante, güey. Sí, acá atrás. Ya agarraron el agua y todo. ¿A todo? ¿Es que no está adelante? Vamos a la base. Vamos a la base. Ahí descansamos. A la base que les volamos. Aquí estamos. Creo que ellos también tienen hasta comida. Mira, aquí está el vehículo. Tráiganselo. Yo, 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 yo. No, no, no. Es que no trae nada. No trae nada, güey. Déjaselo a ellos. Se van a cambiar ellos. Ah, ok. ¿Les sirve que a ese le caben cuatro? Dicen... Tío, pon la de... See you again. Tócame, perry, perry. Ya llegué, tío. Qué pedo, pinche caos mexican. Un gasolinazo, ¿no? Pancelos. No, una granada ahorita. Espérense, espérense. Listo, ya. Ya, ok. Pelea, pelea. Que el Cotto aviente la granada, güey. Nunca ha aventado una, ¿o sí? A ver, Cotto, aviéntale una, güey. A ver, dame una granada. A ver, la voy a poner aquí en el vehículo. Cotto, pero tienes que tener cuidado, güey. Este... ¿Te la pones en el inventario? Como si fuera arma. No, no mames. Aquí, Cotto. Súbete y agárrala. Está en el carro. ¿Este? Se va a ir, se va a acercar. Ay, qué rico. ¿A dónde la pongo en el inventario? Sí. Cuidado, pero... Ay, vamos, 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 vamos. ¿Y luego? Va solo, va solo. ¿La pongo en el cinturón? Sí. No, no. Me la pongo en la cinturón y me mato. Sí, 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 sí. Póntela, déjale apretado, déjale apretado. ¿Cómo se activa? No sé. Déjale apretado a la derecha. ¿Qué tal es eso? ¿La activo qué? Déjale apretado al botón de la derecha y luego con la izquierda lo avientas. Ok, entonces... Pero para allá, para allá, no para acá. Dale, 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 dale. Sale muy lejos. Sale bien lejos. ¿Me explota? Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Llegó, llegó, llegó. ¡Ay, mirala! Mira, 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 mira. Se va al cielo, mira, se va al cielo. Ahí está. Vámonos. Ah, sí, es cierto, se va al cielo. Al, al pinche cielo de los, de los truques. Y se pone la de coco. ¿Es aquí? Espérenme. En el puente, en el puente para abajo. ¿Es esta? Sí, 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 es esta, sí, es esta. Ahorita le vamos a dar una visita aquí a los de la derecha, va. Ah, no. Pero hay que ir aquí a ver si este... Dani, tú te quedas en el carro y yo checo de volar adentro. A ver si hay... Hija, espérense, déjame lo pongo. No traen turbo ni nada ese, ese vehículo, ¿verdad? No. Allá hay... Allá hay cámaras. Por qué sí, está, está bueno. Ahí arriba no hay nadie. A ver aquí quédate, Dani. ¿Es la casa que brillaron? Sí. Aquí... Aquí fue donde me mató el oso, ¿verdad, güey? No sé por qué presiento, güey. Mi cocodro me lo dice, güey. A ver, creo que acá va a haber comida, si... Si alguien necesita. Ah, yo, yo, yo quiero comida. Ah, ¿a quién se va a caer aquí? En la troca. En la troca. Hay comida, güey. En la otra. A ver. Déjame, quedo yo aquí, güey. Y laqueo la troca, güey. Ahí está para descansar. Todos descansen también ahorita. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh, aquí! Yo, yo ya llevo comida. Les dejé para la otra troca que hay más comida. Un lado de la cama. Subiendo a la izquierda. ¿Dónde está el árbol? En la casa del árbol. Ahorita yo voy a ir a descansar. Ahorita cuidan la troca. Ok, sí, sí, espérame. Yo, yo ahorita te intercambio, Dani. Este. Ya, ya descanse yo. Allí, luego, luego. En la casa del árbol. Todos. A un lado de la cama. Ahí hay comida y pueden descansar. A ver, Dani, salte. Tío. Sí. ¿Quién es este? Tío. Soy yo. What's up? Oh, entonces este es de nosotros. Quiero comida. ¿Quieres comida? A ver. A ver. A ver. A ver. Nos queda uno de etanol. A ver, Pit. Nos queda uno de etanol nomás. Oh, entonces ya. Te voy a dejar otro para traer dos y dos. Y te voy a dejar este bistex, por si acaso, wey. Lo que pasa es que seguimos a la troca verde, wey. No, ahorita vamos a la base a agarrar más balas y este, más etanol. Oye, esa mamada de las esposas, qué pedo, wey. ¿Ya hay o no? Sí, ahí están. No, no, ahorita. ¿Y cómo haces esa mamada de las esposas, wey, o qué? Las tienes que encontrar. No más. Es, no sirve. Tienes que amarrar a alguien. Tienen que, a fuerzas, tienen que levantar las manos y tú acercártelo a emposarlo. A ver, ¿hacemos la prueba? Sí, ahorita. Ah, ¿no hay allí esposas? Si no, ahorita vamos a una base. Ah, sí, tiene que estar. ¿Tú traes cota? No, aquí no. No, no, no. Ok, ahorita vamos. Tengo una llave. Yo traigo los Sparplugs de la troca. Se los quité porque dije, no, la verga, nos han robado muchas. Ah, eso los pusieron. En que, ¿dónde está? ¿Dónde está Spinner? Ah, fuck. Era este... Yo, yo no. A ver, tal vez. Yo traigo los Sparplugs, ¿no? Esa es la que le falta, sí. Ya. ¿Tienen comida? Ok, quiero. Sí, sí. Ya les dejé allí la troca. Necesitan algo, andan bien. Andan todos bien. Solo para el Avenger. No, pinches, foileé la película, no mames. Quiero ir a verla mañana. Me vendieron unos pinches boletos fake. Que es que para la preventa y cuando llegué casi me meten al bote, no mames. Están bien. Están bien. Están bien. Sí, neta que sí, tú, cabrones. Hoy fue la premiere, ¿no? Sí, güey. Ya, güey, ya habían vergas, güey. Ve la película, güey. Y luego... Ya, doy mi ticket y todo luego... Ah, chino, a ver el boleto. Y así de que... Oiga, no, chinga, este boleto es pirata. No, no mames. Sí, no, me mandaron a la... ¿Quién se lo dio? ¿Cómo lo consiguió? ¿Quién lo hizo? Yo, verga. Así lo compré. Nada más que les comprobé que así lo comprobé. Que lo compré, perdón. Porque tenía el mensaje en Facebook. Ajá. Porque pensaron que me lo había reventado yo. Verga, fraude, güey. Cacho, güey. Me sentí bien mal, carnalo, es neta. Pero pues ya ni modo. Shhh. Ya no vuelvo a comprar pinches boletos en Facebook ni cosas por Facebook. ¿Son robadas o son copias o piratas? Lo barato. Una vez así compré también este, un pinche jetpack y resultó que no servía. No pude volar. Nada, se quedan no mames. Típico. Típico, no, sí. Eran dos pinches botellas de Coca-Cola con gaseosa y la tenía que quitar pa' salir a madrata. Tenía que echar mentos, ¿no? Tenía que ir a quitarlas a madre pa' salir de chaladera. Me mintieron, no traía el mentol. No, no traía el mentol, güey. No, no traía el mentol. Esas madres con mentol. Ah, de veras, también pulero. No, no traía el mentol, güey. Ahorita, Pit, de volar. ¿Y con el gordito o la base? Sí, 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 el gordito. No, no, te voy a... ¡Vamos! ¡Tenemos lo que fuera por el cabrón! ¡Chequen ustedes! ¡Chequen ustedes aquí Pit! Y nosotros chequemos en el otro... ¡No mames! Este servidor quedó bien vacío de tantos desmadres que hicimos, wey. Había como tres grupos que... Entre nosotros tres, ¡no mames! Desmadre hacíamos en todo el servidor. Todos los demás los corrimos a la chica. Antes había un chingo de gente y de bases y cada rato estaban haciendo y todo. ¡Ajá, me se ve contigo! ¡Y tiene salida! ¡Ahí ponte! ¡Un jeep! ¡Un jeep! ¡Un jeep! ¡Un jeep! ¡Un jeep! ¡Un jeep! Espérate, espérate, déjame ver si ya salen. ¡Estás muy abajo! ¡Estás muy abajo! ¡Arriba! ¡Checale, checale que necesita! ¡Ey! ¡Aca encontramos otro jeep! ¡Aquí hay unas esposas! ¡Este es Powerplugs y pila! Ok, ahorita vamos. Vamos con el gordito. ¡Ey! ¡Ey! ¡No traen un Sparkplug ustedes! ¡No tiene! ¡Ey! ¡Allá no tiene ni Sparkplug ni pila ni batería! ¡FIT! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir aquí con el gordito! ¡Creo que sí le dejamos! ¡Pero Koto! ¡Aquí están las esposas! ¡Oh! ¡Cálen las esposas, wey! ¡Esposen al Koto! ¡A ver si sale! ¡Cálenle abajo! ¡Cálenle por el trío, Foul! ¡De una vez! ¡Yo me bajo si quieres! ¡Por ahí! ¿Dónde está el Koto? ¡Oh! ¿Dónde está allá? Yo veo con los otros, po! ¡Listo! ¡No revolvimos! ¡Oh! ¡Bien le envíes con nosotros! ¿Con quién veo? ¡Con el Rey! ¡No! ¡Se agarró el tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con el corazón! ¡Yo dije!